gloria a dios aleluya alabamos y a su nombre en esta hora hermano gloria a dios aleluya le damos gracias al señor gloria a dios aleluya por la victoria gloria a dios aleluya gloria a dios porque la victoria suya es mi victoria gloria al que vive para siempre y por los siglos aleluya el señor bendiga gloria a dios a la iglesia gloria a dios a la pastora gloria al que vive para siempre les felicito gloria al que vive por los siglos sigamos hacia adelante pueblo de dios aleluya yo sé que este año ha sido un año duro un año difícil gloria a dios aleluya hermano pero con cristo todo se puede gloria a dios en cristo somos más que vencedores gloria al que vive para siempre hermano yo sé gloria a dios que la pastora ha tenido una pérdida gloria a dios hermano pero hay que seguir para adelante gloria a dios aleluya hay que seguir gloria a dios haciendo la voluntad de dios mi alma lava su nombre para siempre y por los siglos aleluya estoy más que contenta gloria a dios estoy más que contenta de estar aquí compartiendo con ella gloria al que vive para siempre mi nombre gloria a dios la pastora madeline quiñones por la gracia y misericordia del señor estoy pastoreando en la iglesia el buen pastor jesús te llama en el pueblito de jeldon conmigo andan dos hermanos póngase de pie gloria a dios aleluya al avanzar que digan yo quiero ir palabra de dios hermano yo quiero ir palabra de dios yo no sé a que usted vino gloria a dios porque dios está buscando gente dispuesta gente que se atreva gente gloria a dios aleluya hermano hermano que no se rinda gloria a dios gente gloria a dios que no importa lo que esté pasando no importa la prueba no importa el problema no importa la dificultad sigamos gloria a dios hacia adelante gloria a dios todavía estamos de pie todavía estamos de pie gloria al que vive para siempre con los siglos aleluya el señor les continúe bendiciendo gloria a dios aleluya y hasta aquí mi parte gloria a dios aleluya su nombre bendita la pastora madeline amén pastora madeline yo le agradezco también mucho vive y al que fue a su esposo también pastor que cumplió también un añito verdad hace un mes por ahí ¿verdad? 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 de haber partido con el señor vive hermana Vilmar y la hermana Madeline Madeline y el pastor Quiñones ¿verdad? cuando yo estuve después de salí de la otra iglesia donde yo estaba pastoreando pues estaba pasando por una prueba fuerte hermano pero doy gracias a dios porque donde yo me fui a refugiar ¿verdad? allí a orar, a aclamar y a pedirle a dios fue a la iglesia de los pastores Quiñones allí ellos me abrieron sus puertas con mucho cariño con mucho amor hermano Higardo que está por ahí los hermanos de la iglesia el buen pastor Jesús te llama y le agradezco grandemente siempre lo tengo en mi corazón que ayuda el apoyo que ellos me brindaron y me siguen brindando siempre ahí estamos siempre unidas también alabándose el nombre del señor hasta yo pensé que me iba a quedar con ellos allá de miembro pero el señor me dice no me dijo es que no te quiero sentada en ningún lugar y en ninguna iglesia no te llamé para eso me dijo el señor aleluya entonces tú y yo dije señor pero que voy a hacer tú vas a levantar otra obra y yo ay Dios mío eso aleluya me dijo yo le dije señor pero y en donde como yo la voy a hacer me dijo en la sala de tu casa así me dijo Dios porque las otras iglesias pues ya está lo levantado amén aleluya gloria a Dios yo he probado de todo en este camino voy a cumplir 40 años sirviéndole a Cristo que lindo ay que lindo y maravilloso aleluya tuve 46 años con mi esposo con 4 hijos 46 años vive lo extraño me hace mucha falta pero estoy contenta y lo sos amén aleluya porque Cristo vive esa fortaleza aleluya aleluya gloria gloria a Dios en la sala de mi casa con los hermanos que a principio le dije allí comenzamos en oración porque el Señor me dijo no te quiero sentar en ninguna iglesia yo no te llamé a ti a estar sentada te llamé a pastorear aleluya gloria al Dios aleluya a pastorear un rebaño de ovejas amén su nombre es gloria vive y le obedecía aquí está sigue obedeciendo al Señor santo